Amigos, terminó el 2017 y no me dio tiempo de subir todas las noticias que salieron antes de terminar el año así que seleccioné algunas de las más relevantes para hacerles unos videítos y hoy vamos a hablar de la que personalmente me llama mucho la atención ya que cada año esta noticia varía mucho, así que vamos a comenzar con el video de hoy Como es costumbre, cada año se revela la lista de los 100 rostros más bellos del mundo en sus dos ediciones, femenino y masculino este 2017 no sería la excepción y es que sí, Candler y críticos independientes publicaron la lista como lo hacen anualmente desde 1990 por mucho tiempo la lista ha sido muy popular, pero en Corea su popularidad incrementó recientemente cuando Nana de After School se colocó como el rostro más bello del mundo por dos años consecutivos, en 2014 y 2015 este año la idol bajó al puesto número 5, siendo el puesto más alto ocupado por una figura coreana aunque el puesto más alto ocupado por una idol de K-pop fue para la taiwanesa Tsu Yu del grupo Twice que se colocó en el sitio número 3 de la lista Desde el pasado, en esta lista han aparecido grandes figuras del entretenimiento coreano como lo son las integrantes de Girl Generation, actrices como Pao Shin Hye y deportistas coreanas Para este 2017, el orden de aparición de rostros coreanos fue el siguiente Tsu Yu de Twice en el número 3 En el número 5, Nana de After School Lisa de Blackpink en el número 15 Jenny de Blackpink en el número 18 Sana de Twice en el número 21 El número 23 fue para Seulgi de Red Velvet El número 32 para Lee Sung-kyung La integrante de Girl Generation Taeyong se coloca en el número 40 La cantante, modelo y actriz Susie se encuentra en el número 51 Irene de Red Velvet en el número 55 Go Ara en el número 62 La cantante Jessica Young en el número 69 La actriz Park Shin Hye en el número 88 Y en el número 99, Kyung Kyul de Priestin A diferencia de la edición femenina en la lista de rostros masculinos Si tenemos un número 1 dentro de los idols de K-pop Pues el integrante B del grupo BTS Se coloca como el rostro masculino más bello del mundo Al estar en el número 1 de la lista En la edición para 2016 El sitio más alto ocupado por un idol de K-pop Y de origen coreano fue el número 2 Ocupado por el integrante de Big Bang Taejang Quien este año cae hasta el puesto número 19 Asimismo, en la edición masculina Hay más presencia de los rostros de idols de K-pop Al estar en 19 sitios de la lista Por otro lado, en esta edición vemos que varios nombres de idols coreanos Incluidos en 2016 ya no están Mientras que otros como Luan y Lee Minho Siguen dentro de la lista a pesar de haber bajado de posición Los puestos ocupados por idols masculinos de K-pop en esta lista Fueron los siguientes El número 1 para B de BTS El número 9 para Seohyun de EXO El número 13 para Jungkook de BTS En el número 19 Taiyang de Big Bang El número 23 para Nam Jung-hyuk El número 27 para Jung-hyun de SHINee En el número 35 Yaxo de GOT7 Kai de EXO se coloca en el número 38 El integrante de Super Junior Choi Shiwon en el número 40 Takuya de Crossgrain en el número 42 Luan en el número 45 V.Aim de Core en el número 47 Mingyu de Seventeen en el número 49 Kris Hu en el número 60 Jimin de BTS en el número 64 Mark de GOT7 en el número 70 En el número 72 Wonwoo de Seventeen El número 84 es para el actor Hallyu y Minho Y el número 99 para Taehyung de NCT Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amaneci Que chulo amaneci Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amaneci Que chulo amaneci Voy a mencionar que algunos artistas Idols o modelos Salen de la lista No porque se hayan puesto feos O porque cosas así Sino porque cada año Ingresan nuevos rostros Que cobran mucha importancia Durante el año Y por eso es que son incluidos Dentro de la lista No se olviden de picarle a la campanita Que está al lado del botón de suscribirse Para que así activen las notificaciones Y Youtube les avise Cada que yo suba un nuevo video También acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links A todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y el link a mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye